de salud, vialidad, etcétera, de cosas que salen a partir de la falta de ordenamiento del territorio. Entonces, me gustaría escuchar si alguno, pues no lo dijeron en el tiempo que tuvieron, si tienen alguna propuesta sobre este tema. Gracias. Perdón, sería la última intervención, ¿verdad? Tenemos. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Tatiana Rojas, yo soy arquitecta y trabajo para la Municipalidad de Curridabata en el proceso de modificación del plan regulador, y me siento muy, bueno, un poco preocupada por las observaciones que hizo este don Rodolfo Piz, acerca de la falta de participación y de procesos para los planes reguladores. Nosotros acabamos de salir de dos semanas de intenso trabajo con 18 talleres participativos, donde se realizó un extenso trabajo de comunicación en redes sociales, de información, de perifoneo, de trabajo muy de cerca con síndicos, regidores, informando a la población, y de un total de 72 mil habitantes del cantón, solo tuvimos la presencia de 150 personas. Entonces, me gustaría saber, ¿verdad?, a la representante aquí de la Unidad Social Cristiana, si ustedes tienen algún tipo de sugerencia o de plan o esquema, para mejorar esta participación, porque con todo respeto, la apatía general que vive el país actualmente, y bueno, yo se lo atribuyo personalmente, a los gobiernos de la Liberación Nacional y la Unidad Social Cristiana. Y segundo, me indigna también escuchar de nuevo las palabras bono gratuito, cuando ese esquema ha desfinanciado al Sistema Nacional Financiero la vivienda. Y en sociedades, en países que son con características o enfoques más sociales, ni siquiera ya se utiliza. Y lo que se busca es que las familias retribuyan lo que puedan según sus posibilidades. Así que también, si me podría aclarar ese punto, muchas gracias. Gracias. Una última intervención, por favor, breve, para ver si hacemos el cierre acá. Muchas gracias. Marvin Cháveri, del Instituto Geográfico Nacional. El Ministerio de Vivienda y Asientamientos Humanos y el Consejo Sectorial de Ordenamiento Territorial y de Vivienda, agarró este proceso para formación de la política y ahora del plan, como un proceso muy serio, un proceso muy responsable, en el cual el Ministerio y todas las personas que hemos trabajado en esto, lo hemos hecho a conciencia, sin mirar colores políticos, sin buscar beneficios personales. Y con todo el respeto que se merecen, pero me parece que el señor del PUCS, para mí es una falta de respeto, de legitimizar el trabajo que se ha hecho hasta la fecha por el Ministerio y las instituciones que estamos involucradas en este proceso. Si ha habido un proceso que ha sido participativo y que se ha tratado de tener la opinión de la mayoría de las personas, ha sido la definición de la política y el desarrollo del plan. La política se presentó en mayo, el plan se entregó en esta semana, y yo creo que desechar instrumentos que son resultado de un trabajo técnico, de un trabajo responsable, donde hemos participado a un montón de gente, es una falta de respeto. Es una falta de respeto, efectivamente. Uno, obviamente, lo que busca son consensos, por supuesto, y consensos, como bien dice don Guido, el Ministro de Vivienda, y eso no significa que todos estemos de acuerdo, hay diferencias. Si yo hubiera escuchado de don Rodolfo Pisa, que lo va a considerar o que lo va a ver y agarrar las cosas positivas y buenas que tiene esto, pues yo me hubiera sentido halagado o me hubiera sentido bien. Pero desechar un trabajo tan importante como el cual hemos hecho, y no estamos hablando de gente política, yo no soy político, yo soy un profesional y soy un habitante que amo mi país. Y escuchar esas cosas a mí, igual que la compañera, me indigna mucho. Porque, miren, si hay una institución en la cual he trabajado y conozco personas súper profesionales que hasta trabajan más de las ocho horas de un funcionario público, son los compañeros de vivienda. Así que yo no puedo compartir eso. Y otra pregunta para la señora El Puz, ya que don Rodolfo no está. En participación ciudadana, usted no puede preguntarle a cada una de las personas qué es lo que quiere. Es materialmente imposible lograr eso, porque usted nunca va a encontrar decisiones unánimes. Eso es materialmente imposible. Y uno utiliza mecanismos participativos, como talleres, como capacitaciones, como encuestas, para tratar de recoger la visión general. Pero escuchar a don Rodolfo, que hay que preguntarle a cada uno cómo es que quiere su ordenamiento en su lugar, en su territorio, me van a disculpar, pero eso es materialmente imposible. Y ahí es donde viene la pregunta. Bueno, si es así, entonces, ¿cómo lo van a hacer? Porque yo no conozco una varita mágica donde podamos obtener la opinión de cada uno y de cada habitante de Costa Rica. Muchas gracias. Bien, gracias a todos y a todas por sus preguntas. Sabemos de que habrían muchísimas observaciones y preguntas más. También sabemos que hay compañeros y compañeras por Onda UNED que están acompañándonos por Internet y que también tendrían bastantes elementos para participar. En virtud del tiempo y de la infinidad de temas e inquietudes, muy especializados algunos de ellos, vamos a dar un tiempo de cuatro minutos por cada uno y cada una y con eso estaríamos cerrando esta experiencia. Arrancamos, ¿cómo iniciamos? Por favor. Voy a arrancar con la intervención de la compañera de la Defensoría. Porque usted defiende que hay que ordenar el territorio y punto, y que esos son los planes reguladores. Sí, sí, no estamos, por supuesto, opuestos a la planificación del territorio de ninguna manera, ni, por supuesto, opuestos a los planes reguladores. Pero sí creemos que la planificación no es un ejercicio neutral. La planificación refleja y recoge los intereses de los distintos sectores de la sociedad. Entonces, cuando uno planifica, no está planificando asépticamente, está plasmando la forma como intenta armonizar, equilibrar una serie de intereses y poderes en la sociedad. Entonces, nosotros a los que nos oponemos es que esa planificación del territorio a través de los planes reguladores se utilice o tenga como consecuencia la exclusión, por ejemplo. Eso no puede ser. O la explotación de los recursos naturales a favor de unos pocos o del sector empresarial. O sea, lo que quiero decir es que en cualquier proceso de planificación el punto de partida tiene que ser el para qué. ¿Cuáles son los objetivos de desarrollo que voy a alcanzar y cómo el proceso de planificación va a contribuir a que yo alcance esos objetivos de desarrollo? Entonces, mi pregunta es, y la inquietud es, bueno, ¿hasta qué punto o en función de qué intereses están operando o se desarrollan o ejecutan los planes reguladores? Cuando uno ve lo que sucede en las comunidades urbanos marginales, pone en duda que en efecto el proceso de planificación y de desarrollo de los planes reguladores hayan tenido en cuenta los intereses de esos sectores de la población, porque evidentemente lo que está provocando el plan regulador es un proceso de exclusión, lo mismo que las mujeres en llanos de Santa Lucía, etc. Entonces, a mí me parece que el punto de partida tiene que ser el para qué, el para qué y tener claridad de cuáles son los intereses que están en juego. Bueno, justamente que en este proceso de ordenamiento territorial, de política de ordenamiento territorial y de implementación de un plan de ordenamiento territorial, digamos claro, cuál es el modelo de desarrollo en función del cual y en función de cuyos objetivos vamos a utilizar el ordenamiento territorial como recurso y no nada más de manera, como un recurso más o un fin en sí mismo. Y aquí lo pego entonces con lo que plantea la compañera en términos de crear un ministerio de ordenamiento territorial. Mi preocupación sería que si creamos un ministerio de ordenamiento territorial, de repente lo que vamos a tener es un ministerio ordenando el territorio a la larga, al margen de una serie de objetivos de desarrollo y convirtiéndose un ministerio de desarrollo territorial y planificación territorial en un fin en sí mismo. Yo me pregunto, por ejemplo, si no puede suceder lo mismo estando esa rectoría en vivienda o estando en el INBO y si de repente no debiéramos bien trasladar esa función de planificación del territorio a mi de plan, para que verdaderamente articule el proceso de ordenamiento territorial al cumplimiento de los planes nacionales de desarrollo. Si no fuera que, por otro lado, tenemos un Mideplan bastante debilitado en materia de planificación. Y entonces uno dice, bueno, vamos a pasar del mal al peor. Lo único que esto refleja es que en efecto, en los últimos 20, 30 años, abandonamos la visión de la planificación de objetivos de desarrollo. Pero yo definitivamente no estaría de acuerdo en la idea del ministerio, porque de nuevo eso lo que va es encapsular ordenamiento territorial y definirlo como un fin en sí mismo desconectado de objetivos de desarrollo. 30 segundos. Sobre la ley de ordenamiento territorial, conversando con los compañeros del Ministerio de Vivienda, a mí me parece muy interesante la propuesta y la visión que tienen en el sentido de que la idea es echar a andar la política nacional de ordenamiento territorial que ya se aprobó y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial que ya está iniciando su fase de implementación para desarrollar una experiencia de trabajo con ambos instrumentos que nos permita luego determinar cuál sería la mejor forma de, en definitiva, proponernos una ley de ordenamiento territorial. En cualquier caso, yo repito, me parece que hay un punto de partida que no podemos obviar, que es de nuevo el para qué. El para qué. Si tenemos propósitos de inclusión, protección de los recursos naturales, de enfrentamiento a las vulnerabilidades, eso nos va a llevar a un tipo de planificación del territorio. Si el propósito es dejémoslo a la libre, que cada quien se organice como sea, bueno, va a ser otro el mecanismo y lo que resulta del proceso de planificación territorial. Entonces, el para qué, a mí me parece absolutamente vital y es probablemente una discusión que haya que dar anterior incluso a el mismo proceso de implementación de la política. como son muchas preguntas, son como más de diez que logré captar. Entonces, voy a referirme, tal vez, dos, tres cositas y no puedo más. Tal vez lo primero que quería hablar del tema este de fortalecimiento de las instituciones y el tema este de la contratación privada. Yo creo que cuando se habla de fortalecimiento de las instituciones, por lo menos como nosotros lo entendemos, es realmente que las instituciones tengan más recursos para poder formular los planes. Esto no quiere decir, bueno, que eventualmente algo pequeño podría ser contratado, pero yo estoy pensando más bien en aquellas instituciones, que sean las instituciones claves en todo este proceso de ordenamiento territorial, fortalecerlas. y esto significaría, en esto creo percibir con Silvia, que está pensando un poco en Mideplan también, yo fui ministro de planificación también y sé las dificultades que es planificar en un sistema como el que tenemos. Yo veo acá que la ventaja que tiene Mideplan es que es más general, no es exactamente solamente vivienda, digámoslo así, o cierto tipo de infraestructura, sino que tiene que ver también con la parte del agua, tiene que ver también con la parte ambiental, o sea, por la naturaleza propia del trabajo de Mideplan me parece que podría, tal vez, articular mejor. En todo caso, ahí está el tema de los recursos también, porque si se lo vamos a pasar a Mideplan y Mideplan no tiene recursos o el Miva no tiene recursos, lo que vamos a hacer son planes y se van a quedar ahí y no va a servir para nada, francamente. Entonces es muy importante el tema de los recursos y esto entonces lo ligo con una propuesta que tiene el programa económico en que se está pensando en pasar el presupuesto otra vez a Mideplan, quitárselo haciendo y ponerse en el Mideplan. Y ahí sí Mideplan puede tener un poco más, debería tener un poco más de fuerza. Entonces ese es un tema. El otro tema que quiero tocar es lo de la parte legal. A mí me parece que, bueno, yo al menos conozco cinco proyectos del Miva, incluyendo uno que hicimos cuando yo estuve ahí, pero vea, no pasa nada. Bueno, por lo menos esa fue la experiencia. No hay, digamos, apoyo político para ese tipo de cosas. ¿Será porque es la parte social? Bueno, no sé, puede ser, ¿verdad? Pero realmente no ha habido ese apoyo. Y lo mismo pasaría, en mi criterio, con una ley de ordenamiento territorial que estuve buscando ahí, bueno, un poco en internet y veo que ya algunos países incluso tienen ya leyes y se puede consultar. El caso de Colombia, por ejemplo, que me pareció interesante, pero de todas maneras están los países europeos y todo. Lo que quiero decir es que si no hay decisión política, va a pasar lo mismo que con la ley del Miva. No va a pasar nada. Entonces, ahí me parece que, por lo menos en lo que respecta al PAC, sí habría un compromiso serio por ponerse, digamos, de acuerdo con otros partidos para llevar adelante este proceso. Y luego hicieron un montón de preguntas de vivienda, no sé por qué. Y entonces voy a pasar así como rapidito, ¿verdad?, con el tiempo que me queda aquí. Un minuto. Imagínense, 20 segundos para cada cosa. El imbo y el bambi. Bueno, yo creo que tienen funciones distintas. A veces, porque a veces se dice que mejor quitemos al imbo porque ya está el bambi y cosas así. Yo creo que son funciones distintas, pero esto me parece que no quisiera explicarlo así tan rápido porque me parece que requiere más tiempo. El otro aspecto es el de si ahora se consideran ciertos aspectos para efectos de la infraestructura, los proyectos de vivienda e interés social. Hay una directriz, la directriz 27, que me tocó a mí adelantar en el Ministerio de Vivienda, donde se especifica tipos de vivienda, normas de calidad, los terrenos, que tienen que estar cerca de las escuelas y los trabajos. Eso ya existe. O sea, no hay que inventarse nada porque creo que eso ya existe. Lo que sucede ahí es que ver si se cumple o no se cumple ahora, que ese es otro problema que en general tiene el tema de la planificación y el ordenamiento territorial no escapa a eso. Ya, hasta aquí llego. Gracias. Muchas gracias, de verdad. Don Olman, por favor. Bien, ya se fue Madrigal, pero quería darle seguimiento a lo que él planteó. Imagínense que si a nivel mundial, cuando se habla de gestión del riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático, realmente las resoluciones que se tomen ahí, buenas o malas, como la última cumbre de cambio climático en Polonia, realmente las resoluciones se convierten en un chiste a la par de los grandes intereses económicos de las grandes compañías. ¿Cómo no pretender que a nivel de territorio, a nivel de zona norte, a nivel de zona sur, por más plan de ordenamiento territorial, por más plan regulador que se tenga, los intereses económicos realmente al final y por falta de posición política, o más bien, por tener una posición política, son los que terminan ejecutando planes inmobiliarios o desarrollo. Yo creo que en esto el Frente Amplio siempre ha sido claro en la denuncia y a la vez también proponemos a la par de esta denuncia que a nivel de los territorios y dentro de los planes de ordenamiento territorial haya apertura, haya participación para estas denuncias y que sean transformadas justamente en propuestas de desarrollo por parte de las mismas comunidades. con respecto a la posición del Frente Amplio, con respecto al fortalecimiento del Ministerio de Vivienda, totalmente de acuerdo. Incluso estaríamos de acuerdo en un fortalecimiento de una que tenga una representación legal. esto me lleva también a responder otras las preguntas con respecto a los cambios en arquitectura institucional rectora del ordenamiento territorial, donde justamente vemos que el carácter legal que pueda tener el MIVA ayudaría mucho como ente rector del tema y estaríamos viendo tres áreas de trabajo donde podríamos hablar de fusionar algunas instituciones o algunos proyectos o algunos programas y las tres áreas serían en el tema de administración y recursos, la otra en el tema de gestión de riesgo y la otra en unidades ejecutoras, que ya tenemos muchas instituciones que realmente son ejecutoras. Y para cerrar, si bien es cierto el Frente Amplio plantea cambios en el modelo de desarrollo, en el modelo de gobierno, sí creemos y aplaudimos el trabajo que se ha hecho en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial, creemos que ha sido un modelo participativo que debería estar dándole seguimiento y esto lo digo con conocimiento de causa porque han habido compañeros que ahora participan en estructuras políticas del Frente Amplio que han estado cerca de este proceso también y lo valoramos como esos temas a los cuales se le debe dar seguimiento. Muchas gracias. Bueno, vamos a tratar en cuatro minutos de hacer un resumen de todo. Bueno, la parte institucional plan, obviamente a nosotros nos tiene muy preocupadas las propuestas que no se han concretado en nada y entendemos los ocho millones de euros que se usaron para el programa, entendemos los 92 millones, 65 préstamo BIT y 27 contraprestación del BIT catastro y porque entendámonos que la planificación tiene que ser nacional, regional y local. No le podemos tirar el churuco tan grande a las municipalidades en el tema regional y local, donde ellas tienen que estar más involucradas porque son sus comunidades y dejarlas solas porque para todos es claro que las municipalidades no cuentan con presupuestos para tener un staff técnico de primer orden que les permitan elaborar sus propuestas. Pero tampoco podemos dejar ni lo que es el INBU sin los recursos suficientes, sin ese soporte para que ellos puedan también ejercer una adecuada rectoría como está en la ley de planificación urbana para poder desarrollar ellos esa planificación nacional y regional y también colaborar con las municipalidades. O sea, todo tiene que ir de la mano. El problema y a nosotros lo que nos ha preocupado es y en eso no nos ha gustado ese ejemplo o sea, no nos ha gustado esa forma de consultorías que efectivamente tienen un montón de dinero y al final llegan, entregan al INBU el INBU revisa, la Dirección de Urbanismo revisa y dice tienen estos y estos y estos y estos errores o necesito y esto y a veces ni hay plata en las mismas municipalidades para poder arreglar eso. y en el caso del Plan GAM pues nuestra preocupación viene un poco en ese sentido y hemos pedido explicaciones en que si eso ya se encuentra aprobado por la Junta Directiva un poco viendo esta institucionalidad que debe respetarse si los IFAS ya están aprobados por la plenaria si se han hecho las consultas a la municipalidad si la Secretaría del Plan Nacional de Desarrollo que se habla en la publicación de la Nación donde salió la consulta tiene las potestades de ley y sobre todo las implementaciones de las matrices de Senara y de los IFAS porque y aquí ya me tiro a otro lado entonces ya quedó claro nosotros queremos un fortalecimiento pero también que ejerzan la rectoría pero hay que darle las rectorías y los resultados de estas contrataciones aparte no han sido lo exitosa tanto es así que no tenemos ni una sola oficializada ni program ni BID y esa es nuestra preocupación con Plan GAM específicamente que terminemos gastando recursos y no se le den a los rectores para que ellos puedan ejercer adecuadamente en coordinación con las municipalidades y con la participación ciudadana es que todo tiene que ir entrelazado por otro lado nos preocupan y obviamente el tema ambiental lo tenemos pero bien lo dijo don Rodolfo el ser humano es un componente de todos y veanlo así ya el 25% del territorio nacional está en áreas protegidas el SINAC es el encargado de la administración entonces nos queda el 75% que tenemos que ver cómo lo hacemos pero ese 75% no todo tiene que ser ambiental está el tema cultural está el tema económico está el tema social y entonces tenemos que ver cómo vamos implementando balanceadamente y de eso hablamos de un desarrollo sostenible que tanto lo hablamos pero a la hora de ponerlo en práctica a veces es donde donde está el key del asunto donde está la clave entonces obviamente la participación ciudadana tiene que darse para poder ver los intereses y la parte técnica con la parte social y un poco lo que decía la señora no es que uno o sea más bien la participación tiene que ser clara yo voy a tratar de interpretar las palabras de don Rodolfo y me dejan aquí en un predicamento pero sí en nuestra experiencia lo que hemos visto es que y creo que es a lo que él se refería es que esa consulta no debe ser como muchas veces se hacía que era una publicación en el periódico o en la gaceta y nada más tiene que ser más allá y comparto la preocupación de la señora donde habla de que tuvo 15 días y se lo creo porque eso ha pasado porque todavía las gentes en las comunidades y ahí tenemos que ser muy hábiles los gobiernos locales o sea no entienden que eso es importante que vayan y a veces nos ponemos en idiomas muy técnicos y no le podemos comunicar a la gente que lo que ahí está pasando es importante que lo sepan que lo conozcan porque después viene ya cuando se está aprobado ya tiene consecuencias o es exigido para todo mundo entonces vean el caso de los CIFAS que tiene un componente altamente geológico y que si ustedes lo ven los planes reguladores desde que tenemos CIFAS ha sido todo un calvario aprobarlo pero también tenemos la matriz de la Senada ahora que la sala cuarta en un voto dijo apliquen lo del caso de la urbanización en el PAS pero resulta que no todos los cantones tienen las mismas características y ahora tenemos cambio climático y el caso más ejemplarizante es el del famoso circunvalación bueno aumentan los caudales porque ahora resulta que llueve más fuerte más constante y las alcantarillas no dan para eso entonces no es que este tema de ambiente no se tenga que tener pero tenemos que verlo como un eje estratégico y no como el único punto o solo ese punto tiene que ser complementario y básicamente pues es eso yo creo que el ordenamiento tenemos que empezar por fortalecer las instituciones ponernos de acuerdo y ir acomodando un poco esto y saber que no solo es un punto sino son varias variables que son importantes contemplarlas todas bueno demasiado fácil moderar así de verdad con personas tan responsables y respetuosas en el uso del tiempo y con personas con preguntas tan importantes estratégicas yo quisiera antes de cerrar esta etapa agradecerle en nombre de la Universidad Estatal a distancia a ONU Habitat Almiva por hacernos partícipes de esta experiencia y un agradecimiento especial a todos los que todas las personas que pudieron venir hasta acá el agradecimiento a las señoras y señores representantes y un agradecimiento muy especial también a quienes nos han estado siguiendo a través de Onda UNED que pues sabemos que estar ahí detrás de esa de esa pantallita también lleva su su tiempo un reconocimiento también especial al equipo de trabajo de MIBA de ONU Habitat de la UNED por todo este apoyo agradecerle a Veona representante de las autoridades de la UNED a doña Ilse del Consejo Universitario gracias por acompañarnos en este en este espacio seguimos gracias a todos y a todas agradecemos agradecemos a don Javier Ureña director del Instituto de Capacitación y Formación Municipal de la UNED y a todos los participantes y representantes de los partidos políticos que nos acompañaron en esta tarde para cerrar la actividad tenemos las palabras del señor José Gabriel Román director de gestión integrada del territorio en un minuto que es lo que tengo primero que todo yo quisiera darle las gracias a los que me acompañaron en esta a los que nos acompañaron en esta cabezonada en primer lugar a Patricia Jiménez de ONU Habitat a don Néstor Zapata y por extensión a todos los compañeros del proyecto Odet Cajé y Z a los compañeros de la Dijite a los compañeros de la UNED muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias a ustedes por hacerse presente a esta cabezonada evidentemente queda una pregunta que es el evento que yo quiero hacer el cierre que sigue para efectos de la dirección de gestión integral del territorio del Ministerio de Vivienda y la Secretaría Técnica del Consejo de Ordenamiento Territorial y Vivienda la propuesta es para el mes de marzo volvernos a convocar a efectos de tener un taller mucho más amplio de dos tres días donde con las nuevas autoridades que de la próxima administración esperemos que ya haya una amplia definición al respecto podamos sentarnos a discutir cuál va a ser la temática del ordenamiento territorial su enfoque y direccionamiento para los próximos cuatro años la pregunta clave en este momento quedan evidentemente es básicamente cuál es la normativa cuál es la institucionalidad cuáles son los instrumentos y cuáles son los recursos que requiere el ordenamiento territorial y a esa pregunta nos enfocaríamos en el mes de marzo espero contar con la presencia esperamos contar con la presencia de ustedes igualmente probablemente a muchos de ustedes les vamos a tocar la puerta para el apoyo para la actividad porque es una actividad que trasciende completamente el MIVA y requiere una visión mucho más sectorial mucho más amplia a todos muchas gracias y nos vemos en marzo muchísimas gracias a don José Gabriel a todos muchísimas gracias por su presencia para finalizar los invitamos a tomarse un café en el toldo que está en la parte de atrás del Paraninfo muchísimas gracias y buenas tardes